Charlie E. Bucket es un niño amable y cariñoso que vive en la pobreza con su familia cerca de la fábrica Wonka. El propietario de la empresa, Wiggy Wonka, ha cerrado durante mucho tiempo su fábrica al público, debido a problemas relacionados con el espionaje industrial, lo que también provocó que todos sus empleados, incluido José, el abuelo de Charlie E., perdieran sus trabajos. Mientras tanto, el padre de Charlie E. ha sido despedido más recientemente de su propio trabajo en una fábrica de pasta de dientes, aunque no se lo admite a Charlie E. Un día, Wonka anuncia un concurso en el que se han colocado boletos dorados en cinco barras Wonka al azar en todo el mundo, y los ganadores recibirán un recorrido completo por la fábrica, así como un suministro de chocolate de por vida, mientras que uno recibirá un premio adicional en el final del recorrido. Posteriormente, las ventas de Wonka se disparan, y los primeros cuatro boletos los encuentran el glotón, Augusto Gloop, la mimada, Beru Casal, la arrogante, Violeta Beauregarde, y el malhumorado, Miguel TV. Charlie E. intenta dos veces encontrar un boleto, pero ambas barras quedan vacías. Después de escuchar que el último boleto se encontró en Rusia, Charlie E. encuentra un billete y compra una tercera barra a Wonka. Se revela que el boleto ruso es una falsificación, justo cuando Charlie E. descubre el boleto real dentro del envoltorio. Recibe ofertas monetarias por el boleto, pero el cajero le advierte que no lo cambie de todos modos, y Charlie E. vuelve corriendo a casa. En casa, Charlie E. inicialmente quiere cambiar el boleto por dinero para el mejoramiento de su familia, pero después de una charla de ánimo del abuelo George, decide quedárselo y trae al abuelo José para que lo acompañe en el recorrido. Wonka saluda a Charlie E. y a los demás poseedores de boletos fuera de la fábrica, quien luego los conduce al interior de las instalaciones. Los defectos de carácter individuales hacen que los otros cuatro niños caigan en la tentación, lo que resulta en su eliminación del recorrido, mientras los nuevos empleados de Wonka, los Oompa Loompas, cantan una canción de moralidad después de cada uno. Mientras tanto, Wonka recuerda su pasado problemático y como su padre, el dentista, Wilbur, le prohibió estrictamente consumir caramelos. Después de robar un caramelo, Wonka instantáneamente se enganchó y se escapó de casa para seguir sus sueños. Sin embargo, cuando regresó, tanto su padre como su casa se habían ido. Después del recorrido, los cuatro niños eliminados salen de la fábrica con una característica exagerada o deformidad relacionada con su eliminación, mientras Charlie E. se entera de que Wonka, que ahora se acerca a la jubilación, tenía la intención de encontrar un heredero digno. Como Charlie E. era el que menos se portaba de los cinco, Wonka lo invita a vivir y trabajar en la fábrica con él, siempre que deje a su familia atrás. Charlie E. se niega, ya que su familia es lo más importante en su vida. A medida que la vida de Charlie E. y su familia mejora, Wonka se desanima, lo que hace que su empresa y sus ventas disminuyan. Eventualmente recurre a Charlie E. para pedirle un consejo, y decide ayudar a Wonka a reconciliarse con su padre separado, Wilbur. Durante la reunión, Charlie E. nota de cortes de periódicos sobre el éxito de Wonka que reunió Wilbur, mientras que Wonka se da cuenta del valor de la familia cuando él y Wilbur finalmente se reconcilia. Luego, Wonka permite que Charlie E. y su familia se muden juntos a la fábrica.